El objetivo de esta clase es estudiar la regulación de la expresión genética. Conociendo el dogma central de la biología molecular, vamos a ver que los genes pueden ser regulados ya sea en la síntesis del ARN mensajero, proceso de transcripción, en el transporte del ARN mensajero al citoplasma, o bien en el mismo proceso de traducción proteica. ¿Qué factores pueden regular la síntesis de los mismos? ¿De qué manera se pueden interactuar? Y por otro lado, cómo una célula normal se transforma en una célula cancerosa, son algunos de los objetivos que analizaremos a continuación. Los organismos se adaptan a los cambios ambientales mediante la alteración de la expresión génica. La expresión regulada de los genes se requiere para el desarrollo, diferenciación y adaptación celular. Existen dos tipos de regulación genética, la llamada regulación positiva y la regulación negativa. ¿Qué es la regulación positiva? Si nosotros aumentamos cuantitativamente la cantidad de A, este elemento A inducirá a su vez la formación de B y a su vez B inducirá la formación de C. Es decir, de alguna manera el elemento inductor A aumentó los niveles de B y los niveles de B incrementaron a su vez los niveles de C. ¿Qué es la regulación negativa? A su vez, cuando A inhibe la síntesis de B, B a su vez inhibirá la síntesis de C. De alguna manera el elemento químico A actúa como un elemento regulador específico, en este caso llamado represor. Habitualmente, el gen represor sintetiza una proteína represora que actuando sobre el sitio promotor inhibe a su vez al gen estructural, con lo cual se inhibe la producción o formación de una determinada enzima. Un efector que inhibe la función de un regulador negativo conlleva una regulación positiva. Es decir, la inhibición de una inhibición trae aparejada una regulación positiva. Si la proteína represora generada por el gen correspondiente se encuentra con un inductor, su efecto inhibidor queda totalmente bloqueado, de tal manera que el gen promotor y el gen estructural quedarán totalmente desinhibidos aumentando la formación de una enzima. De esta forma se observa como la inhibición de una inhibición termina finalmente provocando una estimulación o inducción. Los sistemas biológicos muestran tres tipos de respuestas temporales a una señal reguladora. En la respuesta de tipo A, ustedes pueden observar como la presencia de una señal estimulante provoca el aumento de una respuesta química en tanto y en cuanto dicha señal o dicho estímulo se mantengan presentes. Una vez que cesa el estímulo, la actividad enzimática cae y esto puede ser mantenido en el tiempo. A un efecto estimulante, una respuesta que se mantiene tanto y cuando ese efecto estimulante se mantenga en el tiempo. En la respuesta de tipo B, la presencia de una señal o estímulo genera una rápida respuesta temporal, tras lo cual sobreviene un periodo de latencia, refractariedad o recuperación, por más que se mantenga la señal. Pasado ese periodo de recuperación, la persistencia de la señal vuelve a desencadenar una nueva respuesta que nuevamente vuelve a agotarse en el tiempo hasta pasar el periodo de refractariedad que habíamos comentado anteriormente. En la respuesta de tipo C, la presencia de señal o estímulo desencadena una respuesta única, amesetada, que se mantiene en el tiempo independientemente de la persistencia de la señal. El proceso de alteración de la expresión génica implica la modulación de la transcripción debido a cambios en la interacción de las proteínas reguladoras de unión específica con varias regiones del ADN. La regulación de la expresión genética puede realizarse respetando los parámetros del dogma de la biología molecular. Podemos regular la transcripción, podemos regular el splicing, podemos regular el transporte del ARN mensajero al citoplasma, podemos regular la transducción o síntesis proteica. La cromatina se puede dividir en dos clases según su patrón de tinción, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina se tiñe suavemente y se corresponde con regiones del genoma que están disponibles para la transcripción. En tanto que la heterocromatina se tiñe intensamente y se corresponde con regiones del genoma que están densamente compactadas y que son inaccesibles para el aparato transcripcional. La compactación de la cromatina afecta la capacidad de unión de las enzimas y factores transcripcionales de genes específicos. Hay proteínas que reconocen secuencias específicas del ADN y una vez unidas transmiten la señal de descondensación de cerca de 10.000 pares de bases correspondientes a un bucle de la cromatina. Las acetilaciones y desacetilaciones de histonas son modificaciones covalentes frecuentes en estos fenómenos de descompactación cromatínica. Un ejemplo típico ocurre en la acetilación de coactivadores involucrados en las transcripciones genéticas moduladas por las hormonas tiroides. Las acetilaciones se producen en los residuos de lisina de los extremos aminoterminales de las histonas, reduciendo su carga positiva y por lo tanto su afinidad de unión al ADN cargado negativamente. Por su parte, la desacetilación de las histonas, mediadas por desacetilasas, provoca el efecto contrario, es decir, la recompactación de la cromatina. La metilación de restos de citosina en el ADN, especialmente en los sitios promotores, dificulta la transcripción. Por ejemplo, los genes de globina están más metilados en células no productoras de hemoglobina que en los propios eritroblastos. Las metilaciones del ADN se producen en secuencias específicamente reconocidas que generalmente se agrupan en islotes ricos en guanina y citosina, con frecuencia dentro o cerca de regiones reguladoras de la transcripción. Modificación del número y de la estructura de los genes. La eliminación total o parcial de genes impide la formación de ARN mensajero y de la proteína correspondiente. Por ejemplo, en los glóbulos rojos, una vez sintetizadas las proteínas estructurales y funcionales, la eliminación del núcleo en la etapa de eritroblasto ortocromático produce una célula incapaz de sintetizar toda otra proteína de nuevo, presentando un 90% del contenido proteico total como hemoglobina. Por otra parte, la presencia de genes en tándem implica la presencia de múltiples copias de un gen que aumentan la capacidad de producción de la proteína requerida en grandes cantidades. Es el caso de los genes codificantes de histonas y de la ARN ribosomal 5S. La regulación génica se puede controlar también en función de la disponibilidad del ADN, incrementando el número de copias de un gen accesible. Este mecanismo de regulación se conoce como amplificación génica. Una forma de amplificación es la repetición sucesiva de la replicación de una secuencia específica del ADN. Las regulaciones pueden ser de tipo cis o trans. Cuando el elemento regulador transcripcional es parte de la cadena polinucleotírica donde se localiza el gen a regular, se denomina regulador cis. Se corresponden, en general, a secuencias especiales del ADN, ya sea de promotores o de enhancers. En esta categoría están incluidos los promotores, la presencia de secuencias regulatorias potenciadoras o enhancers, y la interacción entre múltiples proteínas activadores o inhibidoras que actúan mediante su unión a secuencias específicas de reconocimiento al ADN. La diferencia clave entre potenciador y promotor es que el promotor debe ubicarse corriente arriba y cerca del sitio del inicio de la transcripción, mientras que un potenciador, por su parte, puede ubicarse corriente arriba o corriente abajo en cualquier lugar del gen. El promotor es una secuencia que define el sitio de iniciación de la transcripción del ARN. Los promotores más frecuentes son los de tipo CCAT o TATA, denominados cajas, por su alta conservación evolutiva. Los grupos de bases nucleotíricas que se encuentran próximos al sitio de inicio de la transcripción reciben el nombre de cajas o regiones promotoras. Por ejemplo, en los procariontes tenemos la llamada caja TATA, abreviatura de timina, adenina, timina, adenina, llamada también caja de PRITNO, que está situada a algunos elementos hacia la izquierda del punto de iniciación, o bien una secuencia 35 que está formada por 35 bases nucleotíricas que actúan también con el mismo propósito, favoreciendo la activación del sitio de inicio, que es el que va a dar origen a la transcripción del ARN mensajero. El promotor CCAT reside 50 a 130 pares de bases corriente arriba hacia el extremo 5' del sitio de inicio transcripcional. La proteína denominada C barra EBP se une a esta secuencia. Otra secuencia regulatoria incluye también a la caja GC. Bien los promotores están preferentemente localizados corriente arriba hacia el extremo 5' del inicio transcripcional, algunos pueden ubicarse corriente abajo hacia el extremo 3' o bien ser de tipos intragénicos. El número y tipo de elementos regulatorios varían según cada ARN mensajero. Existen secuencias del ADN que pueden localizarse corriente abajo o corriente abajo del gena regular y situadas a miles de pares de bases con respecto al promotor y al ADN sobre las cuales se ejercen las acciones activadoras. Estas secuencias se denominan secuencias potenciadoras o aumentadoras, enhancers en inglés. En general, una secuencia regulatoria potenciadora o enhancer regula la frecuencia con la que se realiza el proceso transcripcional. La molécula de ADN se dobla en asa para permitir la aproximación de estas zonas alejadas de la doble hélice y ubica la proteína activadora unida al enhancer. Cuando los elementos regulatorios son de naturaleza y origen diferente a la secuencia genética a controlar, la regulación es de tipo trans. Aquí se incluyen a los factores de transcripción generales, a los histoespecíficos y todas las proteínas regulatorias con capacidad de unión al ADN. Para un mismo gen pueden existir varias secuencias regulatorias. También existen reguladores de acción opuesta que son los llamados silenciadores o amortiguadores de la transcripción. ¿Qué son los factores de transcripción? Los factores de transcripción son proteínas que participan en la regulación de la transcripción del ADN, pero que no forman parte de la ARN polimerasa. Los factores de transcripción pueden actuar reconociendo y uniéndose a secuencias concretas de ADN o bien uniéndose directamente a la ARN polimerasa. Pueden ser de dos tipos, los llamados basales y los llamados histoespecíficos. Los factores de transcripción basales son los componentes del complejo de transcripción basal y son necesarios para la transcripción de cualquier ARN. Los factores de transcripción histoespecíficos que se unen a regiones específicas promotoras, reguladoras de los genes y regulan el grado de transcripción desde el complejo de transcripción basal. Ambos tipos de proteínas se unen a secuencias en el surco mayor del ADN. Se consideran tres modelos de interacción proteína-ADN. La hélice girohélice, el dedo de guante o zinc finger y el cierre de leucina. La especificidad involucrada en el control de la transcripción requiere que las proteínas reguladoras se unan con alta afinidad a la región correcta del ADN. En el caso de la hélice girohélice, esta clase de proteínas a menudo contiene una región rica en aminoácidos básicos que está localizada en el extremo amino terminal y que le permite su unión a secuencias del ADN reconocidas específicamente. El dedo de zinc o zinc finger, su nombre deriva de la forma que adoptan segmentos de unos 30 aminoácidos de estas proteínas regulatorias. Como puede verse en la figura de arriba, un átomo de zinc enlaza las cadenas laterales de dos histidinas y dos histeínas. Generalmente son varios dedos de zinc los que se unen al sector correspondiente del ADN. Un ejemplo de este tipo de proteínas reguladoras son algunos receptores nucleares de hormonas esteroides. Finalmente el cierre de leucina es una proteína dimérica en la que cada mitad de la cremallera de leucina es una corta alfa hélice con un residuo de leucina cada siete posiciones que se encuentran en contacto con las leucinas de la otra hélice cada dos giros. Las otras dos alfa hélices de cada cadena tienen cargas positivas e interaccionan con el ADN. Las interacciones entre las leucinas son hidrofóbicas y se separan con facilidad. La regulación de la expresión genética se realiza por la actividad de la membrana nuclear y por el procesamiento del ARN mensajero. ¿En qué consiste la regulación por la membrana nuclear? En los eucariontes la membrana nuclear separa físicamente la transcripción génica de la traducción ya que los ribosomas sólo existen en el citoplasma. Si el ARN mensajero no sale al citoplasma, por lo tanto, no habrá síntesis proteica. Regulación por procesamiento del ARN mensajero El proceso de corte y empalme, conocido como splicing, puede producir diferentes ARN mensajeros del mismo pre-ARN mensajero. La adición del CAP en el extremo 5' y de la cola polial extremo 3' estabilizan al mismo ARN mensajero. Por otro lado, se produce la regulación de la estabilidad o degradación del ARN mensajero en el citoplasma ya que a mayor estabilidad, mayor síntesis proteica y a la inversa. Los pequeños ARNs regulan la estabilidad del ARN mensajero y la traducción o no a proteínas según las necesidades fisiológicas de las células. La palabra cáncer se aplica a un grupo de enfermedades en las que las células crecen de manera anormal y forman un tumor maligno. Las células malignas que forman parte de este tumor son capaces de invadir los tejidos circundantes y metastatizar, es decir, viajar a otros lugares del organismo donde establecen zonas secundarias de crecimiento. Este patrón de crecimiento aberrante es el resultado de mutaciones en genes que regulan la proliferación, diferenciación y supervivencia de las células. Debido a estos cambios genéticos, las células malignas ya no responden a las señales que regulan el crecimiento de las células normales, y es así que inician su crecimiento indiferenciado. Las mutaciones que provocan cáncer se presentan en ciertas clases de genes, incluyendo los que regulan la proliferación y diferenciación celular, aquellos que inhiben el crecimiento, los que dirigen las células hacia la apoptosis o muerte programada, y aquellos que reparan el ADN dañado. Las mutaciones que provocan cáncer, a su vez, pueden ser mutaciones con ganancia de función, como es el caso de los protooncogenes que dan origen a los oncogenes, o bien con pérdida de la actividad de una proteína, como sucede con los genes supresores de tumores. Las mutaciones que provocan cáncer pueden ser mutaciones con ganancia de función, como el caso de los protooncogenes que dan origen a los oncogenes, o bien mutaciones con pérdida de actividad de una proteína, que es lo que sucede con los genes supresores de tumores. En el caso de las mutaciones con ganancia de función, tenemos ejemplos de protooncogenes, que son los relacionados con la transducción de señales y la progresión del ciclo celular. Estas mutaciones con ganancia de función pueden afectar factores de crecimiento y sus receptores. La proteína RAS, que es una proteína de unión al GTP, pueden afectarse factores de transcripción, proteínas que tienen que ver con el ciclo celular, llamadas ciclinas, como así también las proteínas que las regulan, y micro ARN que regula las proteínas que inhiben el crecimiento. Por su parte, las mutaciones con pérdida de la actividad de una proteína, incluyen al P53, que es el que vigila el daño al ADN y detiene la progresión del ciclo celular hasta que el daño se haya reparado, las proteínas del gen retinoblastoma RB, el cual regula el cambio de fase de G1 a S, los reguladores del RAS y el micro ARN también, que regula señales que promueven el crecimiento. Los genes que contribuyen a la oncogénesis pueden ser de dos tipos, los llamados protooncogenes y los genes supresores de tumores. El protooncogen es un gen celular que normalmente codifica la síntesis de una proteína reguladora y que por un simple cambio de bases o mutación puede convertirse en oncogen, es decir, un gen capaz de provocar cáncer. Normalmente, los alelos de un protooncogen especifican la síntesis de constituyentes que, a manera de señales desde el exterior, activan genes relacionados con el crecimiento celular dentro del núcleo. Por ejemplo, una proteína traductora de señales unida a la membrana. Las células normales humanas contienen secuencias de ADN semejantes a las de los oncogenes virales, lo que sugiere que los virus incorporan genes celulares en sus genomas durante su paso a través de las células. Un oncogen es un gen que produce cáncer y se refiere a cualquiera de varios genes mutantes que hacen que una célula hasta hace poco normal tenga una proliferación rápida e incontrolada. Los protooncogenes se activan a oncogenes por diversos mecanismos. Inserción de un promotor, inserción de un amplificador, translocación cromosómica, amplificación génica y mutación en un punto. Como recordarán, el promotor es una secuencia de nucleótidos que define el sitio de iniciación de la transcripción del ADN. Los promotores se insertan corriente arriba del sitio de iniciación de la transcripción, hacia el extremo 5'. Algunos retrovirus pueden insertar parte de su genoma viral en una célula huésped y una vez que se han integrado, los llamados RTL o fragmentos de repetición larga, que son secuencias de nucleótidos características que se encuentran en cada extremo de un elemento retroviral que ha sido integrado en el genoma hospedador, pueden actuar como promotores de protooncogenes, como el caso del MIC, el cual se transforma inmediatamente en un oncogén. El resultado es que estas secuencias LTR se transcriben parcialmente para formar un ARN mensajero, el cual por transcripción reversa formará el ADN complementario, que finalmente dará origen al ADN bicatenario, que por supuesto ha sido modificado. La inserción de un amplificador puede ser corriente arriba o corriente abajo del sitio de iniciación de la transcripción del ADN. Muchas veces, algunos virus pueden insertarse justamente actuando como amplificadores, de tal manera que el amplificador viral puede estimular la transcripción del oncogén a partir del promotor del mismo. La translocación es un tipo de anomalía cromosómica en la que un cromosoma se rompe y una parte de él vuelve a unirse a un cromosoma diferente. Este tipo de anomalías cromosómicas se suele observar mucho en los cánceres de la sangre, como ser las leucemias y los linfomas. En ellos se producen proteínas aberrantes como consecuencia de esta translocación de material génico. Un ejemplo de traslocación es el caso del cromosoma Filadelfia. El intercambio de ADN entre los cromosomas ocasiona la formación de un nuevo gen, en realidad un oncogén, llamado BCRABL. Este gen codifica la síntesis de una proteína, la cual se comporta como una tirosina quinasa. Esta proteína causa que las células de la leucemia mieloide crónica, un cáncer de la sangre, crezcan y se dividan sin control. Esta traslocación entre los cromosomas 9 y 22 da como consecuencia un cromosoma 22, que es más corto de lo normal. Este nuevo cromosoma normal se llama cromosoma Filadelfia, el cual se encuentra en las células leucemicas de casi todos los pacientes con leucemia mieloide crónica. La ruptura cromosómica de los cromosomas 9 y 22 permite el intercambio de material genético en lo que se conoce como una traslocación. Como consecuencia de este intercambio genético, se forma un cromosoma 22 mucho más corto, que es el llamado cromosoma Filadelfia, el cual produce una proteína con carácter de tirosina quinasa que favorece el crecimiento de alguna manera indiferenciado y de alguna manera anárquico de las células de la progenie leucocitaria, generando de esa manera la leucemia mieloide crónica. En esta diapositiva, ustedes pueden apreciar un modelo experimental de oncogénesis. En ambos casos, la aparición de un cáncer puede estar determinada por la activación de protoncogenes o bien por la disminución de la actividad de genes supresores de tumores o bien por ambas circunstancias. En el primer caso, ustedes pueden ver como una mucosa colónica, ante una disminución de la actividad de genes supresores de tumores, va sufriendo modificaciones al comienzo sutiles, mínimos cambios, adenoma temprano, adenoma tardío y finalmente la degeneración en el cáncer de colon tal como lo conocemos. En el segundo caso, la infección por HPV va realizando modificaciones en la mucosa del cuello uterino, transformándola a la misma en lesiones escamosas intraepiteliales, llamadas SIL, al comienzo de bajo grado, LG SIL, y posteriormente de alto grado, HG SIL, que son de alguna manera la antesala en la aparición del cáncer de cuello uterino vinculado a la infección por el virus papiloma humano virus. Las modificaciones celulares generadas por el cáncer tienen su acción tanto sobre el núcleo como el citoplasma. A nivel del núcleo se produce la modificación de proteínas asociadas al ADN, modificaciones del ARN de transferencia y un patrón enzimático diferenciado. Por su parte, a nivel del citoplasma, se produce la síntesis y secreción de antígenos oncofetales, de otros antígenos asociados al tumor y también la producción de isoenzimas. Todas estas modificaciones traen como consecuencia la aparición de nuevos antígenos, la pérdida de otros que son importantes para el reconocimiento celular, la modificación de glucoproteínas, la modificación de la adhesividad y la pérdida de la inhibición de contacto, la modificación del transporte, alteraciones de la permeabilidad, la modificación de la fagocitosis y alteración de enzimas superficiales. Retrovirus de ARN se han asociado con el desarrollo de cáncer en los seres humanos. En primer lugar, el HTLV-1, en segundo lugar, el VIH, y en tercer lugar, el virus de la hepatitis C. El HTLV-1 produce una proteína llamada proteína TACS, que actúa como un coactivador transcripcional. TACS activa los protoncogenes celulares C-cis y C-fos, con lo cual altera los controles normales de la proliferación celular y lleva a la malignidad. Por lo tanto, TACS se comporta como un oncogen viral sin una contraparte en el genoma de la célula hospedadora. El resultado es la producción de un linfoma de células T. En el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que causa el SIDA, también lleva al desarrollo de enfermedad neoplásica a través de varios mecanismos. Por un lado, la infección por VIH causa inmunodepresión, como consecuencia una pérdida de la supervivencia tumoral mediada por el sistema inmunológico, y los pacientes infectados con VIH generalmente tienen la capacidad de producir un factor de transcripción, denominado proteína TAT. Esta proteína TAT activa la transcripción de los genes de las interleuquinas 6 y 10 en las células T infectadas. Por otro lado, tanto la interleuquina 6 como la 10 actúan como factores de crecimiento que propician la proliferación de células T y, por tanto, el incremento en la producción de las mismas que lleva al desarrollo de un linfoma conocido como linfoma no Hodgkin, que es una enfermedad de los ganglios linfáticos. Por último, otro retrovirus, el virus del hepatitis C, es capaz de producir hepatocarcinoma en sujetos infectados. La apoptosis es la muerte celular programada que lleva a la destrucción de células dañadas que no se pueden reparar. Consta de tres fases, una fase de inicio, desencadenada por señales externas o la liberación mitocondrial de citocroma C1, una fase de integración de la señal y, finalmente, una fase de muerte o ejecución. La apoptosis es regulada por un grupo de proteínas de la familia BCL2, la cual consta tanto de factores pro como antihapoptóticos. Es importante tener en cuenta que las células cancerosas han desarrollado mecanismos para evadir la apoptosis. Las células tumorales pueden producir y liberar a la circulación sanguínea sustancias químicas características denominadas marcadores tumorales que dependen de su fenotipo maligno. Los marcadores tumorales pueden ser clasificados como aquellos marcadores tumorales producidos por el tumor o bien asociados al proceso maligno. Los producidos por el tumor pueden ser productos de síntesis o sustancias metabólicamente activas. Los asociados al proceso maligno pueden ser proteínas séricas, enzimas o isoenzimas y antígenos. El marcador tumoral circulante ideal debería cumplir con las siguientes condiciones. En primer lugar, encontrarse en relación directa con la presencia del proceso maligno. En segundo lugar, correlacionarse con la masa tumoral. En tercer lugar, permitir afirmar el tipo, la localización y el estadio del tumor. Y en cuarto lugar, posibilitar un pronóstico. Utilizando métodos físicos de diagnóstico, pueden detectarse tumores que ya han alcanzado un centímetro y que tienen una población de células de 10 a la novena. Mientras que con la utilización de métodos inmunológicos in vitro, puede comprobarse la existencia de 10 a las sextas células. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína de peso molecular 70.000 que se sintetiza en el hígado fetal y pasa al suero materno a través del líquido amniótico. Su elevación aparece en el hepatocarcinoma, secundario a patologías como la cirrosis hepática, por ejemplo, y en los tumores de células germinales. Dentro de los marcadores tumorales, tenemos el antígeno carcinoembrionario, o sea, que es una glucoproteína de peso molecular 180.000. Durante el desarrollo embrionario, es sintetizada en el tracto gastrointestinal y en el páncreas y de allí pasa a la circulación general. Su secreción aumenta fundamentalmente en el cáncer de colon, del recto, estómago, páncreas, hígado, mama, ovario y bronquio, pero fundamentalmente en el cáncer de colon. El antígeno carcinoembrionario, o sea, también puede aparecer aumentado en patologías benignas como la colitis ulcerosa, la hepatitis, los procesos inflamatorios, la cirrosis y en grandes fumadores. Por eso no es un marcador útil para el screening ni para el diagnóstico, ya que solamente el 40 al 80% de los pacientes con tumores productores de CEA presentan valores elevados. El CEA 15.3 se trata de un marcador tumoral asociado al cáncer de mama que se utiliza clínicamente para el control evolutivo con el objetivo de determinar la aparición de metástasis en el periodo libre de enfermedad y para el monitoreo de la terapia para evaluar la respuesta correspondiente. El CEA 125 es un marcador tumoral asociado al cáncer de ovario y puede detectarse en el 80% de los casos. Valores superiores a 35 unidades internacionales por mililitro excluyen la necesidad de la paroscopía para confirmar el diagnóstico. El CEA 19.9 se asocia al carcinoma del tracto gastrointestinal, páncreas, estómago, colon y recto. Su determinación es útil tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. La palabra cáncer tiene su origen en el griego carquinos que significa cangrejo que a su vez proviene de carcá, cangrejo en sánscrito, y de su raíz car que significa duro. Fueron los griegos los primeros en denominar a los tumores y otras lesiones ulcerosas como carquinos. Además de este idioma también derivan otras palabras como carcinoma, ya que el sufijo oma indica tumor. Carcinoma de hecho significa tumor duro o maligno. Los propios Hipócrates y Galeno, dos grandes médicos de la historia clásica, nombraban en sus escritos los tumores como carquinos. Dioscórides, más adelante, los menciona como carquinomas. Del griego la palabra pasó al latín y del latín se difundió hasta llegar a nuestros días. Desde ya, muchas gracias por la atención dispensada.